muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy se viene un vídeo que bueno pues espero que les gustó un montón también les deseo un excelente día que se lo pasen súper bien viendo los videitos de macotito y pues que dejen un buen like eso se agradece y también si no estás suscrito no sé qué estás esperando que aquí hay vídeos de calidad todos los días y bueno en este día hoy se viene un vídeo que bueno tenía ganas de hacer y pues vamos a abrir una piñata de estas que cuestan 100 diamantes que no debería de gastarme los diamantes así pero bueno 100 diamantes tampoco es tanto no me voy a abrir una piñata de estas y vamos a jugar con las tres mejores plantas que me toquen las tres mejores plantas que les parece yo creo que va a ser un vídeo súper excelente así que yo que ustedes ya estaba dejando mi like así que vamos allá que piñata vamos a abrir yo creo que vamos a abrir la piñata es que tampoco sé si tengo las plantas que me vayan a salir o sí bueno vamos a abrir de futuro lejano de futuro lejano creo que si tengo las plantitas del señor de vuelta caseta de neón tal vez no tenga tantas o creo que sí pero da igual vamos a abrir de futuro lejano porque me apetece 100 diamantes ahí está 100 diamantes abrimos las piñatas que en este caso nos dan 8 piñatas 8 piñatas que me dan más aparte 4000 de oro allá no me acordaba que esto daba oro uy uy trebolador a ver puede que nada más nos toque trebolador y ya está en trebolador 40 semillas eso fue mucho en muchas semillas de trebolador no es infinita hoy se me cayó algo no es infinita la toronja la toronja es muy buena la toronja te ayuda a hacer del baño 40 yerbalupas y el rábano casillero y pues nos está tocando bastantito de todo eh uy el frijol láser es que es buenísimo frijol láser toronja creo que ya está frijol láser toronja y cuál otra me salió y no es infinita ya está tenemos el equipo perfecto tenemos el equipo perfecto gente vamos a jugar vamos a jugar con ese equipo frijol láser toronja y no es infinita y pues de por ahí vamos a pasarnos unos cuantos niveles aquí de vuelta casete de neón que me faltan bastantes niveles venga nivel número 7 espero que aquí me dejen utilizar las plantas que yo quiero si no mal vamos puede ser muy infeliz voy a ser muy triste no puede ser no le bajé el volumen al juego y estoy grabando así con el volumen a tope bueno pues le tendré que bajar en la grabación muchísimo más aparte a ver lo voy a bajar ya de una vez tomaras en lo que llevo de vídeo tampoco se ha escuchado mucho pero después sí a ver vamos a jugar con las plantas que les estaba diciendo pero obviamente vamos a poner también florecimiento dorado e imitadora para tener pues recursos también rábano casillero es muy muy buena planta pero en este caso vamos a utilizar plantas de ataque que nos tocaron como por ejemplo esta esta y la no es infinita ya está tenemos un equipo ardo muy buen ardo y bueno ya rábano casillero si quieren aunque había dicho tres de las mejores plantas pero cuatro porque no cuatro a ver solamente vamos a jugar con esas plantas así que tal vez tenga problemas con la producción de soles porque la toronja está cara siempre la toronja es carísima es más cara que o sea un kilo de toronja te vale como el triple que un kilo de naranja así que pues ya está la toronja es súper cara siempre vamos a poner de hecho no 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 voy a comenzar poniendo toronjas voy a comenzar poniendo frijoles los frijolitos siempre son baratitos 175 tampoco es muy barato me salió me salieron fuego me salió fuego en el campo vamos a empezar poniendo esto por aquí y necesitamos un nutriente lo más rápido posible porque ya viene este bicho este bicharraco ya viene aquí muy feliz y contento y ya va me va me va a patear me ha pateado me ha pateado el sonso me patea otra vez tomas onzo no pero es que está muy difícil este nivel en este nivel para las plantas que traigo está muy difícil si no puede ser voy a perder con el super equipo de macoto a ver no se preocupen ya esas esas líneas las doy por perdidas no se preocupen esas líneas las dos las damos por perdidas y nos centramos en las demás que quedan así que facilísimo no puse una toronja donde dije que ya no me iba a centrar pues si me dan un nutriente lo hago me lo hago me lo hice no sé cómo lo hizo la toronja pero está buenísima está buenísima como 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 black widow es que iba a decir una tontería pero bueno está buenísima como black widow así quedó bien con scarlett johansson así que ya está bueno estamos partiendo cráneos estamos partiendo caras me estoy quedando sin soles no que en soles aquí en este sitio que pasa eh voy a poner aquí esto a ver muérdeme la nuez infinita a ver creo que podemos eh creo que podemos llorar porque me está costando más de lo que pensaría más que llegan las patinadoras no no tengo soles gente que quieren que haga me me patean y de este sitio no tengo ni nada voy a perder voy a perder gente vamos a perder pero no vamos a dejarnos no si vamos a dejarnos porque no puedo controlar aquí muy bien controle controle la situación no 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 es más difícil de lo que parece gente el equipo que elegí no es tan bueno como uno pensaba más aparte que vienen los zombies súper rápidos súper mordelones pueden con mi nuez infinita que pues está nivel 3 pueden muy fácilmente con ella las toronjas es lo mejor que tengo pero cuestan una vida cuestan muchísimo para ponerlas rápido no se puede y pues a llorar a otro lado makoto sigue jugando sigue jugando que te queremos ver ganar sonó feo eso no sé por qué te queremos ya no lo vuelvo a decir te queremos ver triunfar a ver ya está vamos allá eh esta patinadora es muy traijar eh a ver patinadora si hago esto te mueres con con todos tus amigos sí que bonito que bonito y solamente tuve que utilizar pues 950 monedas que me duele en el alma muy difícil eh jugar con estas tres plantitas fue más difícil de lo que pensé y el rábano casillero ya ni les cuento el rábano casillero ni lo toqué no voy a quitar el rábano casillero sinceramente eh rábano casillero pues para otro voy a poner otra planta productora de soles porque si no no doy abasto no doy abasto con lo que tengo eh quitamos el rábano casillero voy a quitar también estas dos plantas que me las dieron de gratis la otra vez y yo no las quería para nada y bueno aquí voy a poner esto para producir soles y si me apuran esto y lamenta lamento lamento haber hecho este video no no lamento eso lamento lamento que no dejen likes eso lo lamento un poquito porque estoy jugando en modo extremo modo super extremo al parecer a ver bueno tampoco super super extremo pero si un poquito extremo si macoto un poquito extremo si más porque tienes plantitas de muy bajo nivel a ver justamente puse donde iba a llegar ese zombie es soy buenísimo soy buenardo a ver ya está pongo más de estas cosas aquí ni se preocupen que esta toronja puede con esto y más y más aparte de hecho no quiero que lo convierta ya está para que nos suelte un poquito de solecitos en caquita caquita de solecitos a ver ahora viene la patinadora por favor patinadora si ahora si me sobran los soles eh así sí hashtag así sí ya creo que ya nadie dice eso de hashtag verdad o si se utilizan los hashtag hashtag macoto es el mejor hashtag macoto rules a ver aquí estos bichos mira a ver si puedo convertir a más de uno uy me convertí a los tres onzos a los tres onzos los he convertido en zombiditos del señor vamos a utilizar esto y pues pongo pura toronja eh miren ya está ponemos pura toronja ahora los frijoles para otro no los frijoles también vamos a poner unos cuantos pero las toronjas han sido increíbles eh y la nuez infinita también miren va a ser más que increíble porque va a pasar por aquí y va a destruirles la vida a ver tú también bicho asqueroso a ver nos estaba tocando la moral no pues que se vaya a su casa miren la nuez infinita como rompe digo como la rompen hay que evitar que pase eso eh hay que evitar que la rompan los zombies pero es que siento que estos zombies son muy mordelones no los bufaron los han bufiado estos zombies a ver ya está nosotros soles ahora tenemos para dar y regalar macoto regáleme un sol te lo regalo hasta tu casa te va a llegar un rayo de sol todos los días todas las mañanas a ver ya está que buena oferta eh que buen regalo ya está tenemos por aquí otro frijolito y tenemos por aquí otra de estas plantitas que bueno nos están carrileando de una manera increíble eh porque ahora tengo un montón de soles podría haber puesto pura toronja eh se los juro en el siguiente nivel voy a intentar poner pura toronja con este equipo ya está pura toronja porque si se puede miren miren los soles que me da me da me da para poner pues pura toronja en vez de los frijoles estos que son buenos pero tampoco tan 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 buenos aunque atraviesan a varios zombies no bueno toda la línea de hecho toda la línea de zombies la atraviesan pero como está en nivel 4 tampoco le podemos pedir peras a los frijoles ya está sirve mucho más la toronja eh la toronja de un golpe se quita de encima un zombie si o si bueno estuvo muy bien creo que ha sido un reto bastante increíble esto de jugar con lo que me salió de la piñata y pues ni tan mal aunque también hay que decirlo que la piñata te puede dar plantas premium te puede dar plantas de diamante y algunas plantitas que han dado después pero en este caso me dieron pura planta básica que raro no bueno vamos allá o por lo menos yo me acuerdo que también hice una vez abriendo piñatas y abría y me tocaba por ejemplo kiwi bestia me tocaba no sé lanzarizantes de fuego no me acuerdo produce al menos 2000 soles lo podemos hacer más con el equipo que traigo el equipo que traía era buenísimo para producir soles pero no me van a dejar utilizarlo lo sabía porque son unos cochinos eh son unos cochinos estos zombies bueno pues voy a tener que utilizar lanzarizantes ya está quieren que utilice la lanzarizante utilizamos lanzarizantes gente lanzarizante por aquí lanzarizantes por acá y si me van a patear a la a los girasoles ah esa era la estrategia aquí ya me acordé dejar que este bicho los pateara para que después los girasoles estén hasta atrás no pateame esta zombie feo pateamelos bien si 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 me los está pateando miren 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 ya cuando ya ya no quiera que me los patee por ejemplo ya ahorita le pateo yo la cara no no pude me lo pateo no no me lo pateo demasiado a ver eso fue demasiado eh bicho asqueroso no le dispara desde aquí me me toca la la burra ahí vienen a patearme otra vez no como quieren que yo haga aquí esto como querían que lo hiciera ya no me acuerdo ya no me acuerdo como se hace esto gente eh me me va a hacer algo me me va a hacer algo me lo quito a ver tenemos que producir soles al menos dos mil llevo setecientos pues miren es lo que hay se conta a ver puse por ahí el nutriente pero no sé si sirvió de algo porque no veo que haya hecho nada a ver voy a poner pues más de estas cosas que creo que son la clave y los lanzarizantes a ver porque ese bicho no se moría ya si me estaban molestando desde hace siglos eh a ver ahí ya tenía más soles pero no los agarré no soy tontito no soy tontito soy tontísimo me quiere comer me quiere comer me come a ver voy a tratar no la patinadora protege a los todos los que vienen detrás de ella bien bien la patinadora acaba de caer bien 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 ponemos esto ahí está la cebolla que me toca la la moral no 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 los soles los soles eh 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 solecitos para mí para ti para toda tu familia no me están aquí tocando los los pies de verdad que me está tocando la moral estos bichos eh muchísimo llevo mil quinientos cincuenta soles y ya no puedo hacer nada dime que puedo hacer algo todavía eh tal vez podría pero no sé cómo mil seiscientos soles no no lo voy a conseguir cómo me pasé este nivel la primera vez tengo que ver mis vídeos también yo les recomiendo que vean los vídeos de makoto porque son buenísimos y les enseña cómo pasarse estos niveles que son realmente más complicados que lo normal a ver tengo todavía tres girasoles eh tres girasoles que pueden marcar la diferencia entre el bien y el mal pero los girasoles son tontos los girasoles no producen nada los girasoles que pasa con los girasoles que me están produciendo nada mil setecientos cincuenta que llevo no me lo creo mil setecientos cincuenta años pues ya está tengo que poner esto es que más es más fácil que me cargue yo a los zombies que los girasoles me produzcan los soles restantes mil ochocientos madre mía voy a poner esto por aquí voy a poner esto por acá o sea mientras trate de defender aquí las cositas creo que vamos bien mil ochocientos pero es que los girasoles que me quedan no me dan ni no me dan los girasoles no me dan soles de hecho miren 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 la cantidad es apabullante mil ochocientos cincuenta mil novecientos me faltaron me faltaron cien soles me faltas me estás diciendo que no me voy a pasar este nivel porque los girasoles no me producieron cien soles más bueno muy bonito el vídeo eh macota lo sé voy a reiniciarlo pero es que ya está largo el vídeo reiniciamos sí 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 porque no quiero perder eh lo reinicio como todo un crack simplemente produce los dos mil soles pero es que girasoles denme soles denme soles aunque estén chiquitos pero es que de verdad no sé qué hacer voy a tener que poner las plantas salteadas eh así para que cuando me pateen los zombies pues no los pateen tanto miren voy a poner esto aquí adelante voy a poner esto por aquí atrás y aquí este tipo que me los patee pero no tanto eh porque si llega a patearme los demás miren aquí yo creo que está bien aquí me los puede patear ahora sí estamos jugando ya con cabeza porque hace rato no estábamos jugando a a lo tonto ahora estoy jugando ya con cabeza ya me pateo los los girasoles ya podría yo matar a este zombie creo pero creo que no lo voy a matar no lo voy a matar porque la cosa esta no lo mata cuando yo quiero que lo mate y he perdido ya un sol un girasol digo un sol un girasol lo que sea he perdido muchas cosas este día como decía la frase de Thanos he perdido más de lo que te puedes imaginar ¿qué pasó ahí? no sé pero bueno he perdido más de lo que se puede imaginar gente pues hay que tratar de seguir no perdiendo sino ganando aquí hay un problema eh se llaman zombies ya llevamos 900 soles eh también hay que decirlo 900 soles me faltaría nada más ya llevo la mitad mil soles no 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 el zombie me quiere comer eh me quiere comer me está comiendo de hecho hay que cuidar a los soles que también a los solecitos que se quedaron adelante hay que cuidarlos porque son tontitos ¿qué le pasó ahí a mi planta? se evapora se evapora la planta que pongo ahí la bicha esta no me lo creo la bicha esta evapora las plantas al contacto no me acordaba que tenía ese poder sabía que defendía a los zombies que venían detrás de ella pero al contacto se carga una planta que le pones enfrente al contacto como un comercial de crema que había antes al contacto decían bueno reanudamos voy a tratar de ganar pero ya no prometo nada eh y ahora se me está complicando mucho a ver pues yo prometo que les voy a ganar a los zombies si lo prometemos gente lo prometemos se los prometo no se cuando pero les voy a ganar no se si hoy no se si mañana pero uno de estos días los zombies van a saber que macotito estaba aquí estaba aquí presente como presidente no 1900 soles uy 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 1900 soles rapidísimo macoto como te costó trabajo la primera vez no lo se no lo se de verdad eh creo que es por culpa de los girasoles pero pero si es por culpa de ellos a ver por favor girasoles produzcanme 50 soles más por favor 50 no estoy pidiéndoles gran cosa ahí están 50 solecitos más hemos ganado ahora si puedo poner las plantas donde a mi se me antoje y sin tener miedo al éxito gente que eso es lo peor que pueden tener eh tenganle miedo al coco pero no le tengan miedo al éxito así que ya está me patearon las remolachas uy ahí me patearon más a ver ya está ya estaría eh zombies feos por favor más aparte que la música no para de sonar eh no para el doctor zombie con sus guarachas sabrosonas con su música el doctor zombie nos quiere ganar eh nos quiere ganar y lo estaba consiguiendo hasta que se topó con nosotros porque llegamos le plantamos un jardín le plantamos cara y se fue a su casa y tenemos a tomillo tiempillo esto si es el Luisito comunica el pillo venga espero que les haya gustado un montón este video creo que ha sido súper increíble creo que esta podría ser incluso miniatura eh me encanta me encanta la imagen de como se llama Luisillo tiempillo no tornillo tomillo eso tornillo venga tenemos una nueva plantita del señor y tal vez para la próxima se las muestre y la plantita también así que si les gustó el video pueden dejar muchos likes comenten compartan suscríbanse aquí al canal y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao y sin nada más que decir